Me diría si te dijera que sin ti la vida sigue igual Que no duele tu partida y que por fin ya te logre olvidar Si el que no me acepta verte ya te logro Me lo creería ni yo mismo tampoco Sería mirarte al espejo y quererme engañar Porque aún te amo y sigo en la vida Me he quedado con el día de la vida Y arrancarte como eres la vida Porque aún te amo y sigo enamorado Lo que no haría por ti no te abrazar Y entrenar no poder ganar Porque aún te amo No te amo y sigo enamorado No te amo y sigo enamorado Saludos a dejarme que chile conmigo, mi vida sin tu amor te juro su castigo, regresa de nuevo conmigo, te pido perdón, porque aún me amo y sigo enamorado. No es nuestro hermoso que olvidarme a ti, y a tocarme cuando eres a mí, porque aún te amo y sigo enamorado, continuaría conmigo en que besar, y en tu mano podré despertar, porque aún te amo. Saludos a ti, y a tocarme cuando eres a mí, porque aún me amo y sigo enamorado. Saludos a ti, y a tocarme cuando eres a mí, porque aún me amo y sigo enamorado, continuaría conmigo en que besar, y en tu mano podré despertar, porque aún te amo. Me diría si te dijera que sin ti la vida sigue igual.